Hola, soy ObiJuan y os anuncio que voy a continuar con los microtutoriales. Ya estamos de vuelta, ObiJuan contraataca. En esta nueva serie de microtutoriales la cosa va a cambiar un poquito porque ahora no tenemos ningún objetivo concreto. En los primeros microtutoriales el objetivo era montar nuestra Prusa. Así que ahora en esta segunda parte os voy a ir comentando las mejoras que le vamos a ir haciendo a la Prusa. Voy a ir actualizando el software, lo vamos a ir probando, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas juntos y yo las cosas nuevas que vaya aprendiendo y lo que le vaya haciendo a R2 Reloaded pues os lo voy a ir enseñando. Así que van a ser unos tutoriales que van a variar mucho. No sé con qué frecuencia los podré sacar. Algunos serán rápidos, otros serán más lentos. Algunos serán específicos de la Prusa. Algunos igual me desvío y os comento por las últimas noticias o cosas que me hayan a mí interesado o pruebas que he hecho. En fin, un poquito un cajón desastre. Así que quiero daros otra vez las gracias porque me habéis mandado mucho feedback de que parece ser que estos tutoriales os están gustando y lo más importante para mí, os están ayudando a que montéis vuestras Prusas. Así que una vez montadas, vamos a seguir aprendiendo, vamos a mejorarlas y vamos a continuar. Muchas gracias y Obijuan contraataca.